Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día, los cielos serán encendidos y desechos, y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. Segunda de Pedro, 3, 11 y 12 Hola amigos, qué gusto poder saludarles y encontrarnos en una lección más de Escuela Sabática, pero no solamente en una lección más, sino en la última de este trimestre y también en la última de este año. También nos encontramos en una época muy bonita, donde podemos encontrarnos con nuestra familia, y hoy también yo me encuentro con unos amigos especiales, a los cuales yo les voy a pedir que se presenten y también puedan decir cuál es su propósito de este año. Mi nombre es Jair Delgado Gutiérrez, y mi propósito para el próximo año es ser más saludable y también seguir compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús con otras personas. Hola, mi nombre es Valeria Merino, y mi propósito de Año Nuevo es disfrutar con mi familia. Hola, mi nombre es Benjamín Galmiche, y mi propósito para este nuevo año es poder tener buena salud y poder estar más reunido con mi familia. Y mi nombre es Rocío Miranda, y mi propósito de este año es seguir preparándome y aprendiendo acerca de Jesús. Pero bueno, para poder continuar y arrancar de lleno con esta lección que está muy interesante, la misión. Pastor, ¿será que nos puede ayudar con la oración? Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú has compartido con cada uno de nosotros en este trimestre. Estamos llegando al final de este, y queremos, Señor, agradecerte y pedir que tu luz pueda brillar y pueda llegar a muchos corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Y bueno, para iniciar, quiero preguntarles, ya que nos encontramos en una época donde es muy emotivo poder regalar a ustedes. ¿Qué les gustaría que les pudieran regalar? ¿O qué podrían decir ustedes, este es mi regalo ideal? Bueno, a mí me gustaría momentos en familia que siempre son muy, muy especiales y que guarda uno en el corazón. Muy bien. A mí me gustaría que me regalaran experiencias nuevas, aventuras y poder conocer muchos lugares con mis amigos y mi familia. Y pues a mí me gustaría que me regalaran pues un viaje, ¿no? A Tierra Santa. Muy bien. ¿Saben qué? Yo pienso que un regalo ideal, bueno, en lo personal, es un libro. ¿Un libro? Pero a esto les quiero llevar que todos conocemos el libro de Apocalipsis, ¿no? Un libro en el cual nosotros decimos Apocalipsis y muchos tienden a pensar y a relacionarnos con miedo, con incertidumbre. Con misterio, ¿no? Es lo que va a pasar. Pero si nosotros analizamos más allá, Apocalipsis es un libro de esperanza. Un libro donde Dios muestra la misión. Pero hoy finalmente, con el libro de Apocalipsis se termina esa misión por la cual Jesús vino a esta tierra. Por la cual Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y por eso quiero invitarles a que podamos leer rápidamente Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí. Amén. Muy bien. Si ustedes se fijan, es cierto. A inicio nos muestra un conflicto. ¿Y de quién es el conflicto? Satanás. Satanás. Satanás y Cristo. Y Cristo. Pero Cristo viene por sus hijos. Mientras que Satanás, sabemos de que cuando ha pasado mucho tiempo, él empieza a perseguir aún a los escogidos. Pero también, más adelante, sabemos de que Satanás y los malvados serán destruidos con el fuego eterno. Ahora bien, con esto podemos entender que Apocalipsis es un libro misionero, en donde Dios es un Dios misionero. Pero quiero preguntarles con este texto, que también hemos leído, ¿cómo ustedes ven la esperanza de Dios por nosotros a través de este versículo de Apocalipsis 1.7? Bueno, Rocío, yo quiero decirte, y aquí a mis amigos presentes y a los que nos están viendo a través de los canales, de los medios, de que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo a esta tierra? A cumplir la misión. Así que el centro del Apocalipsis es ver a Jesús en cumplimiento de esa misión. Jesús es el Evangelio. El Apocalipsis presenta cómo ese Evangelio, que es Cristo Jesús, se acerca, está para nosotros, está a nuestro alcance, y nos lleva para prepararnos y estar listos para el reino de los cielos. Muy bien. ¿Alguien más sin otra opinión? A mí me gustaría comentar aquí, dice, todo ojo le verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Y me gustaría decir que, con lo que decía el pastor, que era un libro de esperanza, de alegría, de redención. Me parece interesante cómo dice, todo ojo le verá y los que lo traspasaron. O sea, aquí hubo gente que no creyó, hubo gente que no escuchó, no creyó, pero los que sí, no se van a lamentar por su nombre, porque aquí dice que se lamentarán por causa de él. Y qué interesante es cómo, por una simple decisión o algo chiquito, podemos cambiar el destino completamente. Y es que, Valeria, va a haber dos grupos, los que creyeron y los que no creyeron. Así de sencillo. Los que aprovecharon con esperanza la oportunidad y aquellos que dijeron, no, gracias, no quiero eso. No quiero la misión. No se cumplió la misión en ellos porque la rechazaron. Y es que el fin vendrá cuando todo mundo haya aceptado o rechazado la oportunidad. Es decir, Cristo no vendrá hasta que todos hayamos decidido finalmente, para bien o para mal. Pero él desea que sea para bien, ¿verdad? Así es. Yo también tengo un comentario, pero también queremos escuchar qué es lo que nuestros amigos han opinado acerca de esta lección. Con la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué significa para ti que Dios te redimió? Para mí, que Dios haya redimido es un sacrificio que hizo por nosotros para librarnos de la muerte y así poder tener una vida eterna y estar en el reino de los cielos. La palabra redimir significa comprar. Entonces el Señor Jesús nos compró con su sangre para poder salvarnos y librarnos de todo pecado. Significa que Él me libró de la culpa, Él pago el precio que yo debía pagar por mis pecados. Para mí significa que fui rescatada de la manera de vivir tan pecaminosa que llevamos y como dice Colosenses 1.14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Para mí significa que somos salvos por su sacrificio y su misericordia. Que no debo preocuparme por nada más porque Jesús ya murió por mis pecados y ahora soy libre y puedo vivir tranquilo pensando que Dios murió por mí sin ningún problema. Gracias a nuestros amigos y qué importante es poder escuchar lo que significa para cada uno de nosotros que Dios nos haya redimido. Pero bien, continuando con lo que estábamos diciendo, justamente yo les mencionaba que quería compartir con ustedes una parte y es que nuestra misión de proclamar el Evangelio, pero precisamente nuestro llamado a proclamar el Evangelio, ¿cuándo creen ustedes que finalmente termina? Dice, termina hasta que la última persona haya decidido a favor o en contra del Evangelio o de Jesús, en otras palabras. Yo creo que el fin de este mundo marca el término cuando todo mundo haya decidido ante la oportunidad. O sea, la oportunidad está para todos, a favor o en contra, o la aprovecho o lo dejo. Finalmente uno decide y Dios invita, ¿no? Con el Apocalipsis hace una invitación, un énfasis para que decidamos por él. Así es. Y qué importante es poder, pues así como usted lo dice, que es el deseo de Jesús, de Dios, que todos podamos encontrar salvación en él. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa que seamos salvos en Jesús? ¿Qué podemos encontrar de eso nosotros en nuestra vida? Aquí podemos encontrar, bueno, una de las que yo puedo rescatar es que la salvación que Cristo nos da nos ofrece una vida nueva. Y creo que eso es lo más bonito que tenemos y que al menos yo personalmente puedo rescatar. No, creo que no hay un, algo con lo que se pueda comparar, vivir de una forma o practicar algunas cosas o tener ciertas ideologías y tener la salvación y aceptarla y ver cómo tu vida cambia radicalmente. Y hay un versículo que me gusta que está en Romanos 15, 13, y dice, Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, como es el versículo, estar con Dios y aceptarlo es gozo. Y creer en él es esperando. Así es. Así es. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que es un hecho muy importante, Dios vino a este mundo para dar su vida por nosotros. Y es en ese momento cuando se va a cumplir su voluntad, ¿no?, de poder él haber muerto por sus hijos. Y para ese momento se va a cumplir de que toda persona que le haya buscado, que le haya seguido, va a tener la dicha de poder verlo muy pronto. Y es por eso que Dios dio su vida en favor de nosotros, para que poder, como decía Valeria, nos va a dar una vida nueva, ¿no? Y eso es algo muy bonito que podemos rescatar. Muy bien. Y saben que también algo que yo encuentro y rescato de esto, es que también con la salvación de Dios podemos encontrar que Dios restaura nuestra imagen. Pero, ¿qué quiere decir esto? Yo considero que cuando, creo que, bueno, hace unos años atrás yo perdí a mi bisabuela. Entonces, yo guardo la esperanza en que un día volveré a ver a mi abuelita. Pero no de la forma en la que ella se fue, ella ya tenía 96 años, sino de una forma restaurada, en la que, como Dios menciona, que incluso vamos a tener un nuevo nombre que Dios nos dará especialmente para nosotros. Entonces, podemos encontrar que al ser salvos por Dios, también encontramos una imagen restaurada de nosotros mismos. Así es. Salvación también tiene que ver con dejar atrás el pecado y crecer, pero crecer en Jesús. Ahí primero Corintios 3.6 habla acerca de la fe de los corintios, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que este texto pone en claro que la salvación tiene que ver con un crecimiento. Habiéndose cumplido la misión en nosotros, seguimos creciendo en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Así es. Y también, ya que estamos hablando de Apocalipsis, y lo que muchas veces vemos como un misterio, pero en realidad es un libro de esperanza, donde nosotros podemos encontrar que muy pronto Jesús vendrá por cada uno de nosotros. Eso también nos lleva a lo que es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué podemos encontrar ahí como una esperanza para cada uno de nosotros? Bueno, Apocalipsis capítulo 14 nos habla acerca de esto precisamente. El mensaje de los tres ángeles nos enfatiza en tres cosas. Número uno, dice, temed a Dios y dadle gloria. Entonces, el mensaje de los tres ángeles es una invitación para temer a Dios y para darle toda la gloria. En segundo lugar, dice que es un anunciamiento, dice, es una declaración. ¿Ha caído? ¿Ha caído qué? De Babilonia. Es un mensaje también de señalamiento, de advertencia. ¿Saben qué? Ha caído Babilonia. Y ustedes no tengan nada que ver con ellos. Para finalmente, dice otra vez la advertencia. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente, en su mano, este también beberá que del vino de la ira. Así que es un mensaje de advertencia y es un mensaje de invitación para que le demos el lugar primordial a Dios en nuestras vidas. Muy bien. ¿Alguien más sin otra opinión? Yo quiero decir de que para que todo esto pueda pasar, el mundo necesita saber de que Dios viene pronto, ¿no? Es por eso que existe la radio, la televisión, para que por ahí se pueda difundir más. Y eso es lo que hace la iglesia adventista, pues, ¿no? Difundir y enviar el mensaje para que las personas que no conocen de Dios, que hemos venido hablando acerca de la misión, ¿no? Cómo Dios testifica de salir de nuestra zona de confort para llegar a otras personas donde no es muy, muy, donde las personas no conocen mucho, ¿no? Entonces eso es muy importante, testificar y enseñar de que Dios viene muy pronto. Así es. Y es que como en reiteradas ocasiones hemos dicho, muchas veces podemos encontrarnos con personas que todavía no han conocido de Jesús y nosotros podemos ser ese medio por el cual Dios puede usarnos para que ellos puedan llegar. Así como hemos visto a Namán, vimos a Namán, a Nebuconosor, personas que quizás, no, imposible que pudieran llegar a los pies de Jesús, pero vemos cómo finalmente ellos llegaron. Y ahí es donde finalmente se cumple la misión. Como usted lo mencionaba, Pastor, a inicio, nuestra misión termina cuando se haya hablado a toda tribu, lengua, nación, de que Jesús viene pronto. Eso quiere decir que todavía faltan lugares donde debemos de llegar y predicar acerca de Jesús. Quiere decir entonces que debemos esforzarnos. Debemos dedicar todos nuestros talentos, capacidades, de poder hablar de que Cristo viene pronto y no solamente de que Cristo viene pronto, sino cómo podemos estar preparados para que cuando Cristo venga estemos listos para ir con Él. Así es. Quiero leerles un versículo que se encuentra en Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y rápidamente, antes de ir con nuestro experto, me recuerda lo que vemos en Corintios, quien nuestra vida hace llegar a la Patria Celestial es como la de un atleta. Corre, corre, se cae, pero se levanta. Y Él corre por un premio terrenal, pero nosotros ¿por qué corremos? Corremos por la corona de la vida eterna. Y para ir con nuestro experto, que tenemos una pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Por qué es eterno? ¿Y por qué enseña que debe ser fundamental para nuestra misión? El Evangelio es la buena noticia de que las criaturas que cayeron en desgracia pueden ser redimidas por su fe en Cristo Jesús. Y es eterno porque era un misterio que Dios tenía en su mente guardado y no había revelado hasta que el hombre se reveló contra Él y era el misterio del plan de la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, los efectos de su sacrificio no solamente trascendieron y brindaron la salvación a los que se encontraban hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Por eso es eterno también. Porque alcanza a los pecadores desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Cristo y del tiempo de Cristo hasta nuestros tiempos. El Evangelio es llamado eterno porque su poder y relevancia trasciende el tiempo y es válido para todas las personas de todas las edades. El Evangelio es fundamental para la misión de la iglesia porque es la buena noticia que trae reconciliación para los hombres no importa su origen, su raza, su lengua, ni el tiempo en que han vivido. Ofrece la oportunidad de obtener la vida eterna. En Marcos 16.15 Jesús comisionó a sus discípulos diciendo ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura. La misión, nuestra misión es compartir este mensaje de esperanza, de salvación con el mundo para que todas las personas puedan tener su oportunidad de conocer a Dios y recibir su gracia. Es eterno también por sus consecuencias porque será una bendición también para los que sean redimidos y para los mundos no caídos que recibirán también los beneficios de la cruz. Agradecemos al pastor por habernos aclarado nuestras dudas y hoy entendemos más el panorama acerca de esta lección. Pero ya estamos en la parte final de lo que es esta lección. Me emociona mucho porque así como también el libro Apocalipsis es donde muchas, muchas emociones, donde es lo final de nuestra vida aquí en esta tierra, así también la lección. Pero quiero preguntarle, así también, terminar con una pregunta. Siempre centrándonos en Apocalipsis 1.7. ¿Cuál es la urgencia de nuestra misión según este versículo? Bueno, yo ahorita leyéndolo un poquito, precisamente para responder la pregunta, aquí en el texto se escribe algo, pero creo que nosotros aquí en el mundo también tenemos una urgencia obvia de predicar lo que es el Evangelio. Y precisamente para eso estudiamos comunicación. Por eso estamos aquí hoy, para predicar, para compartir. Y no solamente con los programas que hay, que sí están bien organizados y llegan a muchas personas para bendición de ellos. Pero se nos olvida que también predicamos con nuestras acciones. Porque hay personas que nos ven y que saben que pertenecemos a alguna fe o alguna religión. Y ellos están atentos a lo que nosotros hacemos. Y eso me recuerda que aquí en nuestra facultad, creo que a ti apenas te va a tocar, tenemos algo que se llama Semana Reto. Y hasta hace unos semestres comenzamos a trabajar con causas sociales. Y la última causa que apoyamos fue apoyar a un observatorio que apoyaba a niños que habían perdido a sus mamás a causa de feminicidios. Y creo que de esa manera podemos compartir el amor de Jesús a niños que no saben, o sea, fue un trauma para ellos perder a su mamá a causa de algo horrible que les sucedió. Entonces llegamos nosotros y no les hablamos directamente de Jesús, pero podemos ayudar a llevar fondos a ese lugar. Y de esa manera nosotros también predicamos el amor de Jesús, porque saben que pertenecemos a una universidad de tal religión y que profesa tal cosa. Entonces creo que también es importante conocer que podemos hablar y predicar, no solamente propiamente del mensaje de Jesús, sino con nuestras acciones. Sí, y fíjate que es muy importante lo que tú dices. La escritora cristiana Elena T. White, en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, hay un párrafo que dice, nuestras palabras, nuestras acciones, incluso hasta la expresión de nuestro rostro, tiene influencia. Entonces como tú lo mencionas, todo lo que nosotros hagamos, las personas lo están viendo, ya sea bueno o malo, las personas lo están viendo. Y con nuestras acciones, con todo lo que nosotros hagamos, incluso con esto menciono, en que hace un tiempo leí una parte de un libro, que decía que en nuestra vida van a haber personas que nunca van a ir a una iglesia, que nunca van a agarrar la Biblia, o que pues nunca va a llegar de por sí el evangelio como tal, pero sí por medio de nuestro ejemplo. Como menciona Pablo, nosotros somos cartas leídas, y por medio de nosotros, otras personas se pueden salvar o también se pueden perder. Complementando lo que tú dices, recordemos que las personas nos ven, y nosotros debemos ser el mejor sermón. Debemos de vivir la palabra de Dios, reproducir la palabra de Dios, y tal vez las personas no vayan a la Biblia directamente, pero a través de nuestras acciones, ellos van a leer, van a recibir el mensaje de la Escritura, ese mensaje de salvación. Yo quiero mencionar, en relación a la pregunta que hiciste, con base a Apocalipsis 1.7, dice aquí, mirar, que viene en las nubes. Yo creo que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, pecadores, podamos ser salvos. Salvos significa perdonados y buscando que Cristo Jesús nos limpie de todo pecado, y dando testimonio de eso. Y de esa forma, nosotros vamos a alcanzar a la vez a muchas personas que se encontrarán en la misma situación de nuestro pasado, que ellas tengan esa oportunidad de venir a los pies de Cristo Jesús. Algunos tendrán poco tiempo, algunos tal vez muy poco, como el ladrón que estaba en el lado de Jesús, no tuvo mucho tiempo, pero su arrepentimiento fue sincero. Así que, ojalá que nosotros podamos cooperar para que el objeto de la misión se cumpla, que es salvar a muchas personas de diferentes etnias que puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Amén. Había mencionado algo muy importante, que es testificar. Y ahorita que veo así los cuadros, ¿no?, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús testificaba a través del amor que reflejaba a los demás, ¿no? Entonces, vemos cómo realmente me impresiona mucho ese cuadro de allá, cómo Dios le está enseñando a un niño, ¿no?, acerca del amor, de enseñarle, de proclamarnos su palabra. Entonces, eso es importante en los últimos tiempos, testificar acerca de Jesús. Muy bien. Yo creo que en nuestra vida nunca vamos a saber dónde hay una persona que necesita una palabra, un consuelo, o necesita de Jesús. Y ahí es donde Dios puede utilizarnos a cada uno de nosotros para poder llegar a ser Dios. Así estemos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar, Dios puede utilizarlos como motivo para ser de misión para esas personas. Pero ya terminando, yo quiero pedirles a ustedes, hemos llegado al final de esta lección de la Escuela Sabática, ¿con qué ustedes se quedan? De esa lección como también en conclusión de lo que hemos estado viendo. Bueno, yo quiero resaltar que Jesús dio todo. Dio todo lo que tenía para que todos vayamos al arrepentimiento. Lo menos que podemos dar es todo lo que Dios ha dado por nosotros. Es decir, amor, paciencia, misericordia hacia todos los demás. Que en esta época que estamos, hay mucha gente sensible a la palabra de Dios. Ojalá que aprovechemos toda oportunidad para presentar a Cristo Jesús y que ellas puedan ser receptivas al mensaje, a la voz de Dios. Amén. Yo creo que la salvación es el regalo más grande que alguien nos pudo haber dado, porque solamente es aceptarlo. Y me parece que nosotros, como mencionaba el pastor, tenemos que hacer una mínima parte, que en realidad detrás de eso hay sacrificio, como vimos, como Jonás, como Naucodonosor, como todos los personajes que vimos, se necesita hacer un sacrificio y se necesita hacer un cambio también en nosotros y aceptar el llamado. Y al final del día tenemos una misión. Y creo que esa misión tiene que ser, o mejor dicho, será de gran bendición para todas las personas con las que nos rodeamos, como vimos, nuestro prójimo que está próximo, así como hay otras naciones, transcultural, de manera transcultural. Amén. Sí, y yo quiero decir que así como al principio de la lección vimos la misión de Dios, concluimos terminando viendo la restauración de Dios que va a poner fin en algún momento. Y se me vino, escribí unas pequeñas palabras, dice, así como la misión de nosotros es testificar, así también la misión de Dios es volver por nosotros. Amén. Gracias, amigos, por sus comentarios. Y yo me quedo que tanto nosotros como nuestros amigos que nos están viendo allá en casa, podamos vivir una vida en misión. Amén. ¿Les parece? Amén. Amén. Con la lluvia de Dios que así sea. Y amigos, ahora sí hemos llegado al final de la lección de Escuela Sabática. Agradecemos por habernos acompañado hasta aquí. Y por supuesto, que les esperamos el próximo año a que podamos seguir creciendo en Jesús. Y también agradecemos a Dios porque hemos terminado un año en el cual hemos aprendido muchas cosas. Y por supuesto, que tengan felices fiestas y que las bendiciones de Dios sobreabunden en nuestras vidas. Y también sean ese regalo que quieren recibir. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo año. Gracias. 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 Gracias.